Entonces, cuando usted vaya a orar al Señor, ahora en la realidad, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? De que, esto lo que se quiere hablar de verdad, y Jesús vino, lo hizo aquí en el pueblo del caballo, Él vino aquí, realmente vino a Jesucristo, y llevó todo. Él se nosotó a los enfermos, mucha gente se nosotó, mucha gente liberó, mucha gente a Jesucristo, luego se fue a Jesucristo, y luego también se nosotó a los discípulos, haciendo lo mismo. Salud a la gente, solo por el acto que hizo de Jesucristo, el acto que hizo de Jesucristo, el acto que hizo de Jesucristo, la cruz del caballo. Pero si usted hoy en día, está con ese problema de usted, de enfermedades, o problemas, cualquier problema, cualquier clase, cualquier clase, angustia, lo que sea, ya usted, el pónsula de usted y de mí, actuar con lo que dice la palabra de Dios, y buscar quién es el culpable ahora de esa enfermedad, de ese problema. Y hay el enfoque. Hermano, el problema lo está cocinando, o cocinando. Esa enfermedad, ese problema usted, ruina, este problema, lo está cocinando, no Dios, sino los demonios que se quedaron con usted, dando vueltas a los dedos o dentro de usted, o ya acabándolo, usted destruyendo. Entonces, cuando usted le pide, Señor, sáname esa raza, y le dice, Señor, oye, pero que ya no lo dice, echa el demonio que está afectado también. Sáname esa raza, así es. Lo que sea, de enfermedad o lo que sea. Por eso el enfoque es importante. El enfoque es importante. Sabemos cómo orar, sabe cómo orar el Señor. Ahora bien, esto, ¿para quién es? Para los que aceptan a Jesucristo como su inclusión salvadora. Ahora bien, cuando nosotros seguimos a Jesucristo, le pedimos que sea, que hagamos la voluntad de nuestra voluntad, y nosotros debemos hacer lo que diga en su palabra. Él dice, perdoná, perdoné, hay que perdonar, porque no me paga, no me perdonan. Entonces, hay cosas que uno debe corregir en su propia vida. Uno debe autoanalizar. ¿Qué le está afectando a uno? Para que esa bendición no llegue, o no se vaya, o sea, hay que hacerse un análisis. Hay que perdonar si hay un resentimiento con algo o algo. Mira lo que yo les sugiero siempre. La gente les digo, ok, mira, hagan un listado, incluso ustedes pueden hacer un listado, de todas las personas que a usted, en toda su vida, le hicieron a usted algo. Le hicieron a usted algo. O sea, en escuela, palabras, una pequeña, aunque yo no se acuerde, o mamá, se acuerda, ve, apunte el nombre de la persona esa. Y otro listado en donde usted hizo daño a alguien, sea físicamente, verbalmente, lo que sea, algo listado, todo listado va a ser la persona, digo la gente. Y luego, siempre que usted le busque a esa persona, y perdonarle su vida con la persona. Pida el perdón, mira a él, y sea específico como pide el perdón. Mira María, yo pido perdón a María, porque dice esto, 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 y soy culpable. No sé que usted es culpable. Aún así, es que eso no importa. La idea es que se alarga su vida, ¿no? El Señor. Entonces, te pido perdón. Dice esto, esta cosa. O mira, ¿sabes qué María? Yo te perdono porque usted me hizo a mí esto, esto, esta cosa. Hay que hacerlo así. ¿Para qué? Para que el Señor, ¿para qué? Para regalar la otra vida. Entonces, el perdón es clave, para poder pedirle a venganza al Señor, todo lo que sea, para poder tener derechos legales, y estar también. Entonces, ese punto es clave. El perdón es clave, es clavísimo. Que no, en nuestro corazón haya ningún resentimiento, ninguna, ninguna amargura, contra alguien, igual, no, en absoluto. Desde el tramo limpio. Y eso ustedes me solo supieron que hagamos hacerlo. Ok. Entonces, el enfoque es clave. Parece cosa, pero eso es clave, porque Jesús, realmente hizo, todo en la cruz del Calvario. Todo lo pagó, en la cruz del Calvario. Todo. Voy a colocar un video, porque sé que el tiempo es corto aquí, tengo mucho más que explicar a ustedes, pero el tiempo es corto. Un video, de una base, un poquito de día. Puedes colocar, el siguiente, por favor. Esta mujer en Chile, llegué en Chile. Esta mujer sufría, puede seguirlo, por favor, en los dos likes, abajo en el video. Ese, antes, esa. Ok. Esta mujer, sufría de cáncer, cáncer, incluso ya había incomparación en el seno, cáncer de mama. Ella le explica, ella huyó, ella sufre, descansa, incluso el esposo con diabetes. Cuando llamó a San Martín, la verdad es, señora y espiritual. Cristo libera, un ministerio creado, para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Gracias. Gracias. Gracias.